Los sabores de Marcelo se visten de alegría, de melanina, de sabrosura, de aromas, de sabores y de muchos recuerdos. Hoy los sabores de Marcelo se visten de Cali. Y para eso cuento con una invitada de lujo, Lianita Cortés, vente por acá, repostera en representación. ¿Cómo estás? Bien. De la Secretaría de Turismo de Cali, Lianita. ¿Por qué estás aquí? Bueno, estoy aquí porque les vengo a presentar una torta que se llama Petronia y es del auténtico sabor caleño, un evento que se promueve promocionando todas las cocinas tradicionales que se ven en Cali y a esos alrededores. Perfecto, manos a la obra, vamos a cocinar, vamos a hacer algo rico y al son de Cali. Pachanguera, miren. Porque Cali también sabe a dulce, hoy vamos a preparar algo muy especial de Lianita. ¿Cómo se llama? ¿De qué se trata? Bueno, esta torta es una torta Petronia. ¿Petronia? ¿Qué se llama? Identifica todos los sabores de nuestro Pacífico Colombiano e ingrediente principal, el biche. El biche, pues aquí están los ingredientes. Nos arrancamos primero por el bizcochuelo, listo. Vamos a colocar aquí un poquito de esto, que este es el biche, el arrechón, que es lo que nos va a aportar un poco de sabor a la torta. Luego vamos a agregar nuestros huevos y vamos a separar las claras de las yemas para poder hacer un merengue. Ahora vamos a colocar aquí las claras, vamos a colocar vinagre. Ya saben, las claras aparte, un poquito de chorrito de vinagre con una dosis muy exacta. Aquí vamos a hacer la parte del bizcochuelo, pero es la parte como densa de la receta, lo que le va a dar aireamiento y esponjosidad son las claras. Es una emulsión muy básica, como cuando se hace para hacer vinagretas en casa, con ensaladita. Aquí vamos a incorporar nuestra harina. Vina, huevos, el biche como base, el chorrito de aceite, un aceite neutral que no altera el sabor y tiene que ser al hilo. Aquí ya tenemos esto listo, vamos a bajar nuestra batidora. Este es el punto de merengue, tiene que quedar paradito. ¿Sabes? Esto lo vamos a integrar de forma envolvente. ¿Por qué? Porque como la vida del merengue también es el aire que le incorporamos, se nos puede bajar. Estamos felices aquí dándole la repostería con Dianita, sobre todo agradeciendo a nuestros aliados de la Secretaría de Turismo de Cali, que está viviendo un momento maravilloso. Mira, Marcelo. Aquí ya, colocamos nuestra mezcla en nuestro molde. Mira la exactitud del molde con respecto a las cantidades, los gramos. Y ahora vamos a colocar nuestra mezcla importante con un horno precalentado a 180 grados por 30 minutos. 30 minutos en el horno, 180 grados. Y esos 30 minutos, Dianita, aquí en los sabores de Marcelo pasan así. Entonces, el sirope tiene piche y azúcar que vamos a colocar. Y ahorita vas a empezar a ver la magia de esto, que nos trasladamos al Pacífico con las aromas que va a soltar. Uy, sí, yo lo sentí. Esta es nuestra crema que va a ser como la campeona de alzar todos esos sabores del Pacífico en la torta. Crema de leche. ¿Qué es esto? Es nuestro borojo, la fruta poderosa. Ah, sí, es borojo. Es borojo. Energética, sí, mira. ¿Muélelo? Uy, papá, prepárate ratona, eh, que voy a comer borojo esta noche. A batir. Paso siguiente, ¿sacamos el bizcochuelo? Sí, por favor. Mira el bizcocho como quedó suavecito. Sí, la contextura que es. Vamos a cortarlo a la mitad. Yo tengo un cortador, puede ser de corazón, puede ser lo que ustedes quieran. Y empezamos a montar. Familia, la mesa está servida gracias a Dianita Cortés, gracias a nuestros aliados de la Secretaría de Turismo de Cali. Mensaje final, Dianita, por favor. Bueno, los invito a Cali, un destino que inspira a todos esos turistas a conocer nuestro sector gastroeróbico. Ella, tú nos trajiste ese regalito y aquí en Bravísimo te tenemos el pocillo. ¡Ay, qué belleza, gracias! La comija. ¡Ay, pa' el frío! Y recordar siempre que ustedes son parte fundamental de la familia. ¡Bravísimo! Voy a probar, ¿eh? Adicción. Yo también voy a comer porque me antoje. ¡El arrechón! ¡El arrechón!